Muchas gracias por cederme la palabra. Yo soy un emprendedor, al igual que todos los que estamos acá. Gracias a la gastronomía, he salido también fuera. Gracias a Gastón Alcurio, a Mistura, que me dieron a conocer, como dice acá mi compañero. Bueno, fuimos a Chile, hemos ido a Estados Unidos y a otros países más que siempre representando a nuestro país con la gastronomía. Y una de esas cosas me ganó en decirlo, es verdad, tiene que empezar desde las bases, la educación de los niños. Yo, a mi edad, he tenido hijas pequeñas que fueron al kinder, y cuando hablaban de concurso gastronómico, o hoy tenemos gastronomía, ustedes hubieran visto la cara de padres que tenían todos los niños participantes en ese momento, para ir a saber cortar con unos cuchillos romos y todo, a hacer corte de verduras, corte de frutas y todo. Entonces, es muy importante que el sector salud también se involucre, para que desde las bases de nuestra, de la educación que nos den ahí, para no estar a estas alturas queriendo revertir todo lo que hemos dejado y no hemos aprendido en el camino. Soy provinciano, vengo de provincia, hice acá una carrera en la universidad, pero a la vez me dedico ahora a la gastronomía. Yo creo que la unión de todos nosotros, todas estas ideas son muy importantes, todas estas ideas son lo que acá el doctor Jorge Castillo ha convocado. ¿Para qué? Para que nosotros tratemos de revertir. Muchos somos técnicos, no muchas personas son técnicas preparadas en cada materia. Eso, juntándonos todos, que salga la nueva ley que nosotros estábamos proponiendo. Muchas gracias. Gracias. Agena Mesa, hay dos pedidos de palabras. Quedan pendientes. Uno, dos. Sí. Gracias. Un poco, me adelantaron con el tema de cómo organizarnos porque vemos todas las aristas en las que hay que trabajar. Recogiendo todos los aportes, la propuesta de hacer subcomisiones de trabajo, identificado ocho, las subcomisiones de gastronomía del aspecto cultural, nutricional, comercial, productividad, sanitaria, patrimonial, turística y académica. Y cada una de estas subcomisiones devengan en los capítulos del proyecto de ley, pero que el compromiso de las subcomisiones no muera en la publicación de la ley, sino que trascienda hasta la publicación de los respectivos reglamentos, porque sabemos de muchas leyes que han quedado dormidas porque no se han publicado los reglamentos. Gracias. Sí, Gastón quería hacerle un comentario justamente de esas palabras. Justamente en ese sentido, para reforzar la idea, lo que he tratado de hacer es identificar las posibles comisiones que pueden haber en función del sector público, sobre todo, que es donde está el principal problema para poder articular. Los privados nos juntamos, articulamos, sacamos adelante una idea, hacemos campañas promocionales, etc. Nos sumamos, hacemos libros, ferias, todo lo que se supone lo podemos hacer. Pero cuando llegamos al sector público se trabaja justamente porque las competencias del sector público no corresponden a una cosa u otra. Entonces, más o menos por lo que hemos discutido y pensando cultura en el sector público, hay un sector importante que puede alinear, digamos, ¿no? Agricultura, sin duda. Pesca, obviamente. Medio ambiente, por supuesto. Salud y nutrición, salud pública, sin duda. Educación, que se ha mencionado muchas veces. Francia, Japón, países que se precian de una gran astronomía, educan a sus niños desde el colegio en alimentación, en cocina. Son temas que se discuten en comisiones para incorporarse al público. Empresa, emprendimiento pequeño, mediano, grande, carretillas, producción artesanal, producción industrial, etc. Turismo, es otro sector. Innovación, Indescopio no está, pero debería, y que involucra diversos sectores de innovación que hay dentro de los diferentes sectores del público. Promoción internacional, que el Ministerio de Relaciones Exteriores y PROM Perú tienen una labor importante. Inclusión social, los programas sociales, no sé si está aquí presente, pero los programas sociales tienen un rol fundamental en este proceso, ¿no? Millones y millones de soles de presupuesto para incluir en programas como Caliguarma, o en los comedores populares, que son más de 15.000 en todo el Perú. Y se me ocurrió también, obviamente, el tema laboral, que es vertical a todos. Y seguramente hay más, por eso es que la idea es tratar de entender de cómo se hacen comisiones en donde funcione esta alianza sector público-sector privado, que tengan estas comisiones, además, alguien que asesore en temas de lo posible y lo que no es posible en términos constitucionales, legales, que se contradicen con leyes que son superiores, que ya existen y demás, para a partir de ahí llegar con una propuesta que tenga unos términos generales en cada sector, luego objetivos específicos de corto, mediano y largo plazo, que puedan ser discutidos y enriquecidos en una siguiente reunión. Más o menos es como lo he visto a partir de lo que hemos visto nosotros. Perfecto, continuamos. Buenas tardes, soy Pamela Lazarte, estoy representando ahorita de la empresa privada Sustainable Fisher Detroit. Bueno, quería contarles también un poco de qué trata esta empresa, porque realmente es nueva y creo que junta muchas de las ideas que tenemos. Comienza con empoderar a los pescadores artesanales, a la vez de empoderarlos, se sube, se podría decir como que lo que se le va a pagar, entonces al estar mejor remunerado se le capacita. Entonces se ve la parte de vedas, todo lo que son tallas mínimas, el arte de pesca a usar, ¿no? Y después de eso lo que se hace es llevarlo a los restaurantes con mejor calidad. Entonces creo que ahí estamos juntando varios sectores y es algo que se debería, estamos realmente aquí para aportar en todo lo que podamos. Yo les hablo, aparte de como trabajador y responsable de la parte comercial de Sustainable Fisher Detroit, también como bióloga marina, y veo mucho la parte responsabilidad en la parte de la pesca, ¿no? Nos falta mucho en la parte de investigación, ¿no? Generar información, o sea, compartirla, difundirla, como nos dijo en el principio de justamente este evento el señor Sumurá, ¿no? Mucho en la parte de información, en tener información es tener poder, pero también tenemos que generarla, ¿no? La parte de IMARPE, que es la parte fundamental en el Perú para la investigación, y como hemos visto los recursos, son este, que tenemos tanta importancia ahí a nivel mundial. Entonces es trabajar en conjunto y creo que realmente estamos aquí para apoyar, realmente estoy muy agradecida por la invitación y nada, adelante. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Mario Tavera, asesor del Programa Mundial de Alimentos. Solamente felicitar, sin duda, acompañando a la señora Tania Gómez, pero decir que uno de los problemas que hemos tenido en el país, creo, es una disociación entre el comer rico y el comer sano. Eso tiene una serie de expresiones, y lo que ofrecemos del Programa Mundial de Alimentos, hemos venido haciendo una experiencia muy interesante con el apoyo de instituciones públicas, privadas, profesionales, a través de este programa Cocina con Cáus, en el que hemos podido encontrar, con muchas insuficiencias y mucho para aprender, esa relación entre el cocinero y el nutricionista, o el profesional que ve el tema de nutrición, con el que trabaja el tema de la cocina. Y ahí ofrecemos la posibilidad de volcar esta experiencia, en esta ley que nos parece fundamental, porque la gastronomía es una oportunidad de poder resolver algunos de los problemas que no se imaginan desde fuera como el Perú puede tener. Un país con tantas riquezas, desde el punto de vista nutricional, con crecimiento económico como ningún otro país de la región, con una gastronomía que es envidiable, no solamente en la región, en el mundo, y sin embargo tenemos problemas de déficit, en este caso no solamente anemia, sino déficit de otros micronutrientes como vitamina A, como zinc, y estamos teniendo los mayores niveles de incremento de obesidad, llegamos a 75% de sobrepeso y obesidad en personas mayores de 18 años. Y ahí la cocina tiene que ser un factor fundamental, y para eso uno de los temas, que no es solamente el tema de la ley, pero que la ley puede motivar de manera sustantiva, es este encuentro entre el comer rico, ¿no es cierto?, y el comer sano. Y ese es un tema que tiene una serie de connotaciones en la escuela, en la formación de los recursos profesionales, y le ofrecemos el apoyo, el aporte del programa mundial de alimentos en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién estaba pendiente en el grupo? ¿Qué persona estaba pendiente? Ahí está el señor. Gracias. Bien. Creo que en esta norma legal que se está trabajando, desde AMPE queremos que dicha propuesta se involucre, ¿no?, el cuidado de la biodiversidad de alimentos que conservan los campesinos productores de la costa, sierra y selva. En este caso de la sierra, tenemos baluartes en todo el país, y en la sierra en Lares, Cusco, está Julio Janco, que conserva más de dos mil variedades de papa. Dos, que los chefs, ¿no?, realicen prácticas profesionales en el mundo rural, para recatar la cocina campesina, que emplea plantas nativas y silvestres, en la preparación de sus alimentos. Tres, promover que los productores conservacionistas de la biodiversidad sean los que proveen, ¿no?, de alimentos sanos y saludables, productos sanos y saludables a los chefs, que hay una compra directa ahí con ellos. Cuatro, promover la importancia de alimentos sanos y libres de pesticidas provenientes de la actividad familiar agroecológica. Cinco, promover que el campesino esté directamente vinculado en la cocina de los chefs. Y seis, dar una mirada a la ley de alimentación saludable, y a la ley 296, ley de promoción de la producción orgánica y ecológica. Y este tema es importante que quisiera retratar sobre la lectura familiar. AMPE es parte de la Comisión Multisectorial de la Lectura Familiar. Ahí se ha trabajado el reglamento, pero desgraciadamente, desde que comenzó este lío, el pleito político, se ha quedado, solamente se aprobó el reglamento, pero no se ha puesto en ejecución. Aquí, por ejemplo, que es importante que esta propuesta que está trabajando sea con acuerdo de que hay que armar una comisión, comisiones específicas para tocar los temas, pero que una vez que se discuta, se debata, se aprueba la ley y se reglamente, se ejecute y se le asignen recursos. Porque si no, es otra ley más que se prepara y se aprueba, y se reglamenta, y no se puede ejecutar. Por eso es importante que en este grupo de trabajo estén, aparte de que estén políticos, estén científicos, profesionales, pero que también estén involucrados los actores que tienen que ver con el sector alimentario. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Dunia, nutricionista del programa Jali Warma. Saludo a la propuesta, al doctor Castillo, a Gastón Acurio. Para nosotros es muy importante combinar, ir de la mano entre la gastronomía y la alimentación escolar. Tenemos más de 60 mil escuelas, atendemos a más de 3.6 millones de escolares, entre niños y niñas, adolescentes, llegamos a todo el país. Y creo que esta ley va a ser un punto de partida para poder, no solo revalorar la agricultura familiar, la pequeña agricultura familiar, sino también un espacio para poder llegar a todo el país, para poder fomentar, difundir la gastronomía peruana. Y con ello le tomo la palabra al señor del Callao, que se comprometió a visitar escuelas. Nosotros tenemos estas escuelas que tienen una problemática, ¿no? Jali Warma diseña las recetas, diseña la lista de alimentos que va a entregar, incluye alimentos ricos en hierro, vísceras, productos locales, tenemos la panela, tenemos chalona, charqui, entregamos carne, hígado, corazón. Sin embargo, la problemática es la aceptabilidad en Jali Warma. Las técnicas culinarias ayudarían mucho para que las cocineras, las madres de familias puedan saber cómo combinar los alimentos con la agricultura familiar, con los productos locales para poder llevar un plato rico y nutritivo a los escolares que permita mejorar las condiciones y superar la desnutrición y la anemia. Entonces tenemos un gran reto y cuenten con Jali Warma, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para poder llevar a cabo esta ley. Gracias. Bueno, ya estamos terminando por lo que veo. Este señor viceministro, por favor, de Agricultura. Muchas gracias, señor congresista. Muchas gracias a todos. Las personas que han participado con los comentarios nos llevamos bastante información, datos y preocupación. hemos estado recabando la información y rememorando el origen y la fortaleza de nuestra gastronomía. Nuestra gastronomía no es una casualidad, nuestra gastronomía deviene, recordemos que el centro, el país está ubicado en el centro de la tierra, en la zona de vida. Es un país mega bio diverso. Centro de origen de muchas especies, aún todavía no colocadas en valor en el mercado. Somos centros de origen de la papa, el camote, la yuca, una serie de productos, de los pimientos, del cacao. que todavía, como decía Selvia, tenemos 3.000 variedades de papas y tenemos papas moradas riquísimas y tenemos camote morado y tenemos camote amarillo que tiene caroteno y camote morado que tiene antioxidantes y no lo hemos puesto en valor. Y esa es, digamos, 5.000 años de cultura desde Caral, desde Pañamarca, desde Sachin, 5.000 años de cultura que el peruano se alimenta, cocina, 500 años de globalización española y eso es el producto de nuestra gastronomía y eso se ha constituido en los últimos años en el Perú en una ventaja comparativa y con los últimos años de globalización en los últimos 25, 30 años explota, se expande y nos damos cuenta de que el peruano sí pues desde siempre hemos comido rico, sabroso y generoso pero a veces siendo esa una ventaja comparativa tenemos que construir las ventajas competitivas y tenemos que darle valor a toda la cadena porque la gastronomía no es el plato al final de la cadena la gastronomía es el origen es el secreto es el condimento nutracéutico que tiene la quinoa que tiene 9 de 12 aminoácidos y tiene la capacidad antioxidante la papa morada y tiene el camucamo y tiene el pijuay y tiene una serie de productos que no la estamos aún poniendo en valor en su integridad y creo señor congresista que esta ley lo que tiene que hacer es tener una visión global de la gastronomía peruana en todo en toda la cadena desde el origen hasta la franquicia del restaurante que va y nos representa en el exterior porque esa es nuestra gastronomía es cultura es origen y como se ha dicho en la construcción de las ventajas competitivas tenemos que ser rigurosos en la sanidad en la trazabilidad en la inocuidad en el debido proceso en el manejo de los restaurantes y de las plantas de proceso que bien decía Selvi y en ese sentido estamos trabajando todos los sectores involucrados para articular la cadena creo que es un enorme reto porque esta ley tiene que dar un escenario y una propuesta de política win-win que gane el pequeño productor pero también que gane el último el último mozo el último chef de la cadena todos tenemos que ganar tenemos un enorme potencial y creo que como se ha propuesto con las comisiones que se hagan por sectores en inocuidad en el liso en la trazabilidad en el marketing en la promoción tenemos un un país contradictorio tenemos excesos de producción de arroz debido a un periodo lluvioso abundante y al agricultor le tenemos que decir no siembres arroz y tenemos un periodo de lluvias positivo y tenemos que decir al agricultor que no siembre la papa sin embargo tenemos una una población que no se alimenta adecuadamente esto tenemos que integrarlo y se ha dicho bien en la escuela en salud todos los programas del estado estamos mirando con ese enfoque porque creo que tenemos que en mediano y largo plazo darle solución a ese tema y ha analizado la propuesta de ley creo que es un magnífico intento sin embargo recoge cinco detalles de turismo dos de salud dos laborales dos de cultura uno de temas burocráticos uno de pesca y uno de biocomercio la intención es muy buena pero creo que tenemos que constituir mesas de trabajo para que todos nos veamos representados y todos tenemos que construir las ventajas competitivas para un desarrollo sostenible de la gastronomía como tal y cuando hablamos sostenible digo que ganemos todos en la cadena tanto el sector primario de esta actividad económica que es la gastronomía el sector primario que es la producción el sector secundario que viene a ser las plantas de procesamiento y también el sector terciario que es el turismo y la gastronomía porque eso es el sector terciario que son los servicios gastronómicos creo que el Perú tiene delante de los ojos una enorme capacidad de desarrollo cuente doctor del castillo con todo el apoyo de los equipos nuestros para contribuir con algo en esta en este reto que se pone en esta ley muchas gracias muchas gracias Gastón por favor bueno queda claro que este documento de partida ya no tiene sentido a partir de haber escuchado todas las propuestas que las ideas maravillosas que se han escuchado ahora las urgencias que se han manifestado las necesidades y las oportunidades que existen alrededor porque tiene propuestas de carácter muy específico algunas más genéricas unas que deberían ser parte de la propuesta general etcétera entonces la posibilidad de hacer comisiones de trabajo creo que parte del sector privado como lo hemos venido demostrando a lo largo de las últimas décadas es sin condiciones no venimos con una agenda particular venimos con una agenda colectiva en favor del país del Perú de nuestras futuras generaciones y llegamos con la ilusión de que parte del sector público que es quien tiene el poder en realidad en ese momento para poder llevar adelante políticas públicas porque lo que ha logrado la gastronomía del sector privado lo ha podido hacer dentro de las competencias que tiene dentro del sector privado sin embargo acá estamos hablando de temas que van mucho más allá de una iniciativa privada estamos hablando realmente de políticas de salud pública políticas educativas y demás entonces yo creo que puedo hablar por la mayoría de los que están acá en el sentido de 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 que nos sumamos de una manera absoluta incondicional a cualquier iniciativa de hacer comisiones con la ilusión que creo que en este caso compartimos en ambos sectores de por lo menos llegar al bicentenario dignamente no habiendo logrado los objetivos que hemos planteado aquí sino al menos habiendo iniciado el camino para imaginar que un día nuestros niños tendrán una educación alimentaria de calidad en sus escuelas que recibirá una alimentación diaria que acabe con la denutrición la anemia y la malnutrición que nuestros adolescentes puedan encontrar centros de formación técnica asequibles a ellos para hacer sus sueños realidad que los jóvenes que recién empiezan tengan caminos y rutas fáciles para poder emprender su camino o para tener trabajos dignos formales bien remunerados que puedan hacer cadena en la actividad que realizan para que nuestros pequeños agricultores donde se concentra la pobreza rural extrema más importante puedan conectarse con las bondades de la gastronomía para que nuestros pescadores artesanales puedan encontrar sostenibilidad en sus especies y en su economía en su vida diaria para que la gastronomía finalmente pueda servir de una manera integral al bienestar del Perú así que del lado de nosotros cuenten de una manera absoluta incondicional reitero para poder sumarnos a las comisiones que decidan y poder participar activamente y ojalá en el menor plazo posible podamos encontrar un consenso de una ley que beneficie de la gastronomía peruana en el Perú gracias muchas gracias empezamos a las 10 en punto ya va a ser la una y media y yo les agradezco mucho hablando de gastronomía ya viene la gana de almuerzo les agradezco mucho además para que vean que en el parlamento también se pueden hacer cosas buenas ¿no? creo que eso es importante este es el hemiciclo que era del antiguo senado que yo en lo personal hubiera querido que se vuelva a hacer pero sirve para cosas trascendentes importantes como las que estamos haciendo y hemos trazado la metodología vamos a poner en los correos electrónicos los temas la gente se ascribe a las comisiones que quiera participan le damos un plazo en el cual van a emitir sus documentos y esto lo vamos consolidando cuando tenemos las ideas se ha cuajadas creo que podremos hacer una nueva reunión un tiempo pero yo estimaría que los grupos de trabajo que se forman en comisiones puedan a su vez convocar a otros ¿no? que tengan la expertise necesaria y puedan aportarnos ¿cierto? para poder seguir avanzando en este tema en nombre del congreso de la comisión de economía y de este grupo de trabajo por inversión y generación de empleo les agradezco de todo corazón su presencia tanto a las personas del sector público como al sector privado que han venido a los trabajadores a los emprendedores y creo que podemos hacer una generar una ola realmente de mucha gente que apoye este tema y que saquemos adelante una ley realmente participativa aunque no es que nos tenemos que en un gabinete hacer las cosas tiene que ser el conjunto de la gente la que está en el yo de esto me declaro absolutamente lego solamente que tengo digamos la voluntad el impulso de poder hacer algo sobre la base de apoyar el conocimiento y la experiencia de ustedes les agradezco muchísimo su presencia nos veremos espero que pronto pero los grupos de trabajo si tienen que hacer su labor en el momento oportuno muchas gracias un gran aplauso a todos ustedes por su presencia bien de esta manera ha concluido entonces la mesa de trabajo convocada por el grupo pro inversión y generación de empleo que coordina el congresista Jorge del Castillo Galvez con la presencia de importantes personalidades del mundo de la gastronomía porque esta reunión esta mesa de trabajo se trató sobre el proyecto de ley de promoción de la gastronomía en nuestro país la gastronomía peruana que por supuesto ya es reconocida a nivel mundial y todo esto se va a llevar a cabo a través de diversos grupos de trabajo va a haber otras reuniones para precisamente perfeccionar la normativa en este sentido a fin de trabajar de manera articulada y sobre todo de manera integral porque se trata no solo de la gastronomía en el Perú y a nivel mundial sino también desde los proveedores desde los insumos que se usan la alimentación saludable el tema de la nutrición y que por supuesto todo esto involucra pues a los chefs a los reconocidos cocineros que también han estado presentes como en el caso de Gastón Acudio además ha estado el presidente de la Sociedad Peruana de Gastronomía Bernardo Roca Rey así como otras personalidades representantes del Cordon Bleu Cámara de Comercio de Lima del Ministerio de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Asociación de Guías del Perú Agencias de Turismo Cámara de Turismo el decana del Colegio de Nutricionistas del Perú se puede decir que prácticamente todos los sectores involucrados viceministros también de Agricultura del sector Agricultura de Cultura de Salud en fin todos todos en conjunto trabajando para un solo objetivo que es el desarrollo sostenible de la gastronomía pero no hay todo lo que ello involucra lo que hemos mencionado alimentación saludable nutrición producción proveedores cocineros los propios chefs los restaurantes el turismo gastronómico en fin toda la generación de empleo que ello conlleva y por supuesto también la promoción y la conservación también de la biodiversidad en el Perú hablando también de los productos bandera y en este caso también de productos oriundos de nuestro país como en el caso de la papa y su gran variedad el caso también de la quinoa entre otros y el uso también de los insumos de parte de los chefs de los cocineros peruanos cuando hay menor producción y cuando hay mayor producción para incluirlos en la carta y no generar después problemas de sobreproducción o de desabastecimiento todo eso se va a incluir en esta importante norma proyectada para la promoción de la gastronomía peruana de manera sostenible e integral bien de esa manera concluimos la transmisión de esta importante reunión y enseguida a continuación